El Hospital Infantil San Vicente Fundación inauguró este martes 14 de mayo la Unidad Infantil Santiago Corazón que cuenta con quirófano destinado especialmente a cirugía cardiovascular y tiene soporte interdisciplinario de múltiples especialidades pediátricas para los niños que sufren del corazón. Dando respuesta a una necesidad que tiene la población pediátrica en Colombia en la cual hay un déficit de atención para los pacientes con patología cardíaca, estructural y de otro tipo y el hospital fiel a eso decide entrar en este campo con sus profesionales haciendo un entrenamiento de un equipo profesional, responsablemente haciendo todo un proyecto para atender los pacientes más complejos de estas patologías. La Unidad Infantil Santiago Corazón está ubicada en el quinto piso del Hospital Infantil y aparte de quirófano cuenta con una unidad de cuidados intensivos con ocho camas y una unidad de cuidados especiales también con ocho camas. La inversión en obra civil, dotación de tecnología biomédica y formación de los profesionales fue de 9.212 millones de pesos. En realidad es claro que la población infantil tiene un déficit en servicios de atención hacia ellos, enfocados hacia ellos. También es real que en el país y muy especialmente en nuestra ciudad se vienen cerrando servicios para la atención de pacientes pediátricos. En cinco años se han cerrado 140 camas, ese es el censo que tenemos. El hospital, por el contrario, ha reforzado su hospital infantil, sigue prestando servicios a la comunidad, sigue abriendo los servicios que la comunidad necesita, como en este caso. La unidad infantil contará con una cirujana cardiovascular infantil, tres cardiólogos, un anestesiólogo, un hemodinamista, un perfusionista, dos instrumentadores, un pediatra intensivista, tres pediatras, dos terapeutas respiratorios, 17 enfermeras profesionales y 11 auxiliares de enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!